Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, choque. Desperté al Super Saiyan en Genshin Impact, Capítulo 110. Obviamente, tiene la fuerza del octavo nivel bajo. Con una cooperación tan tácita, ni siquiera yo puedo resistirme. El coeficiente intelectual y la efectividad de combate de estos dos mortales. Está realmente más allá de la imaginación. Auxerre suspiró. He estado al otro lado del océano durante miles de años y esta es la primera vez que lo veo. Dos enemigos que pueden hacerte sentir complicado. Y estos dos enemigos son simplemente mortales. Sangao y Sangli trabajan juntos. Inicia un ataque conjunto contra Auxerre, en este turbulento mar profundo. Comienza una intensa batalla tras otra. Con la bendición de las formas místicas. La fuerza de ambos lados también ha mejorado violentamente. Por fin tiene la verdadera fuerza para poder competir con Oseye. Sangao sufrió la peor parte del ataque, agitando un puño con un estilo de puño aterrador. Bombardeos seguidos a Otelo. Enorme poder e impulso. Ni siquiera Auxerre se atrevió a enfrentarse al enemigo de frente, incluso si la brecha entre los dos bandos seguía siendo muy grande. Pero el rasgo cada vez más fuerte de los Saiyajin está compensando esta deficiencia. Usa ambos puños y patadas. Ataca el cuerpo de Auxerre repetidamente. Los dos comenzaron de nuevo una batalla física trascendental. Aunque Osirre conmocionó al mundo con la fuerza del dios demonio de noveno orden. Pero la mayoría de ellos están instando a las fuerzas elementales a ejercer su verdadera fuerza. Con solo tus propias habilidades físicas y fuerza física. Osirre sigue siendo ligeramente inferior. Después de todo, lo que enfrenta proviene de una nación legendaria. Una raza dominada por habilidades superfísicas. Saiyajines. Mi propia técnica de ortografía está algo deprimida. Sangli tampoco se queda atrás. Agarra el bloque de Auxerre y sumérgete también en la refriega. Los dos cooperan entre sí y el entendimiento tácito puede considerarse el límite. Tú golpeas, yo pateo. La deslumbrante ofensiva ni siquiera Auxerre pudo reaccionar. ¿Qué cooperación tan tácita? ¿Has alcanzado el nivel de saltarte el desafío? Es tan interesante. Todos estos años, excepto ese tipo Morax. Esta es la primera vez que un mortal puede igualarme en fuerza física y habilidad física. No importa cuán fuerte sea la defensa, hay momentos en los que las fallas quedan expuestas. No, Auxerre comete un error de bloqueo. El hermano y la hermana tomaron el hueco y golpearon juntos. Golpea la hermosa cara de Auxerre. El poder de Saiyan estalla. Explotando Auxerre inmediatamente a 100 metros de distancia. Los dos no se atrevieron a detenerse en lo más mínimo. Persigue la victoria de nuevo, las nubes oscuras son espesas. El trueno corre. El mar turbulento y turbulento se mueve constantemente. Es como si todos estuvieran provocando esta batalla. Ha entrado gradualmente en la etapa candente. Tómalo. Oseye. Kigon de la Escuela Tortuga. Kigon de la Escuela Tortuga. Hermano y hermana cargan al mismo tiempo. La luz divina azul se acumula en la palma de tu mano. Esquierte de una vez. En un instante, dos pilares de luz azul turquesa atravesaron el cielo. Perfora el espacio. Explotando hacia el vacío Oseye. Las pupilas de Auxerre temblaron. Es demasiado tarde para impulsar la defensa elemental, así que tengo que cruzar los brazos sobre el pecho. Planeo usar la fuerza de mi carne para llevar la fama de los dos. Auge, auge, auge. Violentas explosiones atravesaron el cielo. Una nube de humo cubre el cuerpo de Auxerre. El cielo y la tierra volvieron a temblar violentamente. Era como si incluso los cielos y la tierra estuvieran asombrados por el poder y el horror del movimiento de ahora. Ja ja ja. Hay dos golpes. Es una lástima que este bombardeo de energía sea solo. Todavía no me duele. El humo se disipa. El cuerpo de Auxerre todavía estaba erguido, excepto por el polvo de la explosión en su cuerpo. No hay cicatrices sustanciales. Es como un truco de los dos ahora mismo. Todavía no le hice ningún daño a Otelo. Aún no ha terminado. ¿Crees que es el final? Oseye. Nuestros movimientos no terminan ahí. Dos sonrieron con confianza. Carguen al unísono otra vez. Enfréntate cara a cara a conocer otra vez. Con una fuerte habilidad física. El ritmo de la batalla parece haber cambiado hacia el lado de Sangao. Una variedad de trucos y movimientos. Incluso los mejores dioses demoníacos. No hay manera de deshacerse de todo esto en un corto periodo de tiempo. Los dos volvieron a aprovechar la brecha. Trabajad juntos para adoptar la postura de parada de Oseye. Ataca como una tormenta furiosa. Los dos agregaron sus puños y patadas y se estrellaron contra el cuerpo del dios demonio de Auxerre. Ola trasola de impulso público. Antes de que te des cuenta, tienes la ventaja. Oseer frunció el ceño. Pero ante el tormentoso ataque de los dos, no pueden reaccionar. Solo puedo dejar que el ataque como una bala de cañón bombardee mi cuerpo. El cuerpo gradualmente llegó con ese dolor desconocido. Los dos están de una vez. Ambos volvieron a patear las costillas de Oseye con sus patas de látigo. Otsai no pudo resistirse. Solo puedes comerte las patadas de dos personas de frente. El cuerpo vuelve a retroceder incontrolablemente. Hasta que topes con la pared rocosa sobre el mar. La aterradora fuerza del impacto incluso destrozó y derrumbó la roca y la pared de la montaña directamente. Los dos no dudaron lo más mínimo. Las manos se juntan para crear un aura majestuosa. Salió un disparo de balas de Kigong. Toda potencia para cubrir las paredes rocosas de Auxerre. Las bombas de Kigong son como una lluvia de estrellas. Bombardeando la pared rocosa de la montaña sobre el mar. Y todo el cuerpo de Auxerre. Hola papá. Explosiones sin fin. Humo lo suficientemente ondulante como para perforar el cielo. La locura continúa sobre este mar. El poder de cada bala de Kigong. Todos contienen la superenergía del dios demonio que no es inferior al octavo nivel. Ubicado en el centro de la explosión. Auxerre simplemente no tuvo tiempo de defenderse. Ser bombardeado continuamente por continuas bombas de Kigong. Incluso si tiene una fuerza física de bajo nivel del noveno nivel. Pero el poder de cada bala de Kigong. Pero todos contienen el poder de un dios demonio de octavo nivel. Incluso Auxerre se está volviendo gradualmente insoportable. Maldita sea. ¿Qué ataque de energía más fuerte? ¿Y es continuo? No. Si sigo así, mi cuerpo no podrá soportarlo. Debemos encontrar una manera de derrotar al enemigo. Auxerre apretó los dientes. Insta a la fuerza el poder del elemental de agua. Mientras que la próxima ola de bombas de Kigong aún no ha llegado. Con una fuerza feroz, estalló el impulso de las olas. La pared rocosa de la montaña bajo tus pies también se ha derrumbado por completo. Los ataques que están al alcance de la mano también se desactivan en un instante. ¿Quieres desatar el poder del elemental de agua? ¿Crees que te vamos a dar esta oportunidad? Hermana menor. Déjalo probar ese truco. Comprendido. Hermano. Él. Dos de ellos extendieron sus palmas al unísono. Apunta Otelo, ubicado en el mar Abisal. Acompañado de la infusión del aliento del octavo nivel bajo. Una bomba de energía aterradora que puede destruir todo el país. Con el telón de fondo de truenos y relámpagos. Condensación loca de las palmas de los dos. Y esto. Es otra de las famosas acrobacias de Vegeta. Big Bang Attack. Tómalo. Oseye. Ataque Big Bang. La aterradora bomba de energía contiene el límite. Las palmas de los dos temblaron y la bala de superenergía se precipitó hacia Oseer en un instante con un impulso atronador. Oseer no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Simplemente siento que hay una luz dorada frente a mí. Lo que resulta del endurecimiento es suficiente para poner el mundo patas arriba. Una explosión de energía. Boom, boom. Dos nubes en forma de hongo surgieron de las nubes en un instante. Incluso las nubes oscuras del cielo oscuro se volvieron a dividir. La energía de la explosión se extendió a decenas de kilómetros de distancia. Incluso las personas que estaban lejos del puerto de la luna también sintieron el impacto aterrador de tal bombardeo de energía. Hechen reaccionó rápidamente. Levanta la mano nuevamente para convocar la barrera de luz dorada que envuelve a Liyue. Continúa resistiendo el ataque de energía. Mientras me maravillaba la explosión de una energía tan aterradora, también aprecié aún más a Sang Gao y Sang Li. ¡Qué shock de energía tan aterrador! Incluso si eso ser... Me temo que no puedo soportarlo, es realmente un milagro entre los mortales. Comparable a un dios en el cuerpo de un mortal. Sang Gao, Sang Li. Ustedes dos son realmente revelador. Ejen, ejen, ejen. Maldita sea. ¡Qué poder! ¿Qué tipo de energía aterradora es esta? Obviamente, solo hay un nivel bajo del octavo nivel. La energía contenida en él no es más débil que la de los nueve extremos. ¡Dios demonio! Es complicado. El humo se disipó y Auxerre todavía mantenía la cabeza en alto, como si la explosión de energía de ese momento aún no lo hubiera lastimado. Pero, de hecho, en el momento en que los dos desataron el ataque del Big Bang, Otelo ya había lanzado el escudo elemental de agua. Después de todo, la energía que acaban de mostrar los dos. Ya estaba mucho más allá de su imaginación, un ataque de energía tan grande. Incluso los principales dioses demoníacos no se atrevieron a llevarlo de frente, así que hablando de eso, realmente subestimó a los dos mortales frente a él. Aún no estoy herido. Tengo que admitir, Ouxerre, tu fuerza física es bastante buena. Si no alcanzas el nivel de un dios demonio de noveno nivel. El ataque del Big Bang de ahora, incluso si usas el escudo elemental para resistir, no podrás resistirlo. Dos Saiyajin levitan en el vacío. Mirando condescendientemente al ligeramente avergonzado o ser que está sobre el mar, como Saiyajin, nunca le teme a ningún enemigo. Incluso si hay una disparidad de fuerzas, lucharán hasta el final y nunca retrocederán. ¡Excelente! La fuerza de ustedes dos de hecho supera mis expectativas, pero realmente no lo creen. Con habilidades físicas y su presión de energía. Pueden derrotarme, ¿verdad? Mi verdadera fuerza aún no se ha demostrado. Osel sonrió con maldad, el elemento agua a su alrededor aumentaba salvajemente, Sangao y Sanglili de repente se sintieron mal y atravesaron el vacío nuevamente. Corriendo directamente hacia Auxerre, tratando de interrumpir la condensación elemental de Auxerre. En el pasado, podías reprimirme todo el tiempo, pero fue solo confiando en tus habilidades físicas y energía para reprimirme, sin darme la oportunidad de condensar el poder elemental. ¿Pero qué pasa ahora? Cuando reenergice la fuerza elemental. ¿Qué deberían hacer ustedes dos? Dos de ellos se sorprendieron. Siente cómo se acerca el peligro y utiliza rápidamente la teletransportación para ampliar la distancia. Y en el centro de las profundidades del mar, las olas rompen. Acometida por el tsunami. Auxerre es el dios demonio del vórtice. Las infinitas profundidades del mar. Pero su campo natal. Esto es terrible. Se las arregló para encontrar una oportunidad para activar el elemental de agua, y ahora. Pero es mucho más problemático, maldita sea. Este es su campo natal. Hermana, tengamos cuidado ahora. Entiendo. Hermano. Espera hasta que los dos se vuelvan a mirar. En medio del mar agitado, ¿dónde está Auxerre? Es como si desapareciera en el aire. Sin dejar rastro, los dos parecían tensos y miraron a su alrededor para evitar que Osel se acercara sigilosamente. Hermana, ten cuidado. Debajo de ti. Sangao gritó tan fuerte como pudo y la inducción del Saiyajin se activó instantáneamente. Sangli también sintió la crisis y de repente inclinó la cabeza. Un tentáculo azul de un kilómetro de largo salió del mar en un instante. Sangli, quien fue tomado por sorpresa, lo entrelazó por completo. Fue difícil liberarse a Sangli por un tiempo. Maldita sea. No lastimes a mi hermana. Frente a los tentáculos que están fuertemente envueltos alrededor de Sangli. Sangao estaba furioso e instantáneamente se elevó hacia el cielo. La mano izquierda recoge el aura misteriosa. Dispara hacia el centro del tentáculo. Envuelto en un aterrador puño de viento. En un instante, los tentáculos azules perforraron. Los tentáculos que envolvían a Sangli desaparecieron. Hermano, no importa. Presta atención a tus pies, este dios demonio remolino ha comenzado a dejar de hablar de virtudes marciales. Es despreciable. Pero, las palabras simplemente cayeron. El mar volvió a temblar violentamente y los dos fruncieron el ceño. E inmediatamente, su rostro quedó atónito y docenas de tentáculos azules de 100 metros de largo salieron corriendo del mar nuevamente. Corriendo hacia Sangao y Sangli otra vez. Apártese del camino. Dos personas reaccionan al límite. En el momento en que se lanza, el movimiento escapa inmediatamente del asedio de muchos tentáculos, pero los tentáculos son como tiritas de piel de perro. Continúa persiguiendo a los dos, no importa cómo esquives, no podrás deshacerte del asedio de los tentáculos. Mira mi truco. El destello definitivo. Sangao está lleno de energía. Las manos se condensaron instantáneamente con una brillante luz dorada. Envuelto en truenos y relámpagos, cuando muchos tentáculos están a punto de atacar. Un rayo de oro. Transformate en una brillante columna de luz dorada. Haciendo estallar en polvo todos los tentáculos que tienes delante. ¿Crees que esto es el final? Ustedes dos mortales. Estoy bajando la guardia. Sangao de repente notó que había un escalofrío detrás de él, pero Auxerre reaccionó más rápido. Sangao simplemente se dio la vuelta, envuelto en el golpe devastador del mar furioso. Directo al abdomen de Sangao. MMM. Sangao no tuvo tiempo de bloquear. Solo puedes comer y atacar de frente, pero el poder del dios demonio del noveno nivel. Después de todo, no es algo a lo que la fuerza física del octavo nivel pueda resistir. En solo un instante, Sangao retrocedió repentinamente como un globo desinflado. Sangli reaccionó muy rápido e inmediatamente corrió hacia adelante para apoyar a Sangao, quien se estaba retirando rápidamente, y el fuerte retroceso lo hizo retroceder decenas de metros antes de detenerse. El estado de Sangao ya estaba ligeramente en desventaja, y se comió el ataque de la fuerza física más el poder elemental del dios demonio del noveno nivel. Un toque escarlata apareció involuntariamente en la comisura de su boca. Pero Auxerre no les dio a los dos la oportunidad de reaccionar. Manos extendidas. Crea mil metros de olas de la nada. Los dos están tan débiles como hormigas frente a las enormes olas. Osel levantó la mano y saludó, y cientos de luces brillantes aparecieron nuevamente en las olas de mil metros. El majestuoso elemento agua es una locura condensarse. ¡Qué movimiento tan familiar! ¡Tómalo! ¡Milagro! ¡Abismo! ¡Es ese truco otra vez! ¡Apártate! Sangao gritó con fuerza, pero Auxerre obviamente no le dio la oportunidad, y los dos solo sintieron que la luz azul frente a ellos brillaba. Lo que siguió fue un bombardeo colectivo de cientos de alientos azul oscuro. Es demasiado tarde para evitarlo. Hermana, solo puedo usar mis defensas para llevarlo. El sentido límite del Saiyajin se activa nuevamente. Los dos rápidamente condensaron el ki de todo su cuerpo. Con el ki como cuerpo principal, complementado por el cuerpo, el aura misteriosa se convierte en una barrera de aire que permanece alrededor de todo el cuerpo. Llevan doscientos de respiraciones de intenso bombardeo. ¡Bum! ¡Bum! Es una nube en forma de hongo familiar de nuevo, una explosión familiar y devastadora. Todo el mar vuelve a agitarse con enormes olas. Innumerables salpicaduras de agua se esparcieron en el aire, extendiéndose violentamente en todas direcciones, y Liyue fue una vez más erosionada por las olas devastadoras, pero la seguridad de los dos no tuvo tiempo de cuidarlo, por lo que tuvieron que irse. A los inmortales. Maldita sea. Es digno de una habilidad divina, y su poder es varias veces más poderoso que nuestro ataque Big Bang. Dos, dos, si esto continúa, no podremos llevar algunas habilidades mágicas, y seremos derrotado por él. Incluso si es la protección de la barrera de aire. Los dos todavía sufrieron muchas heridas, y su ropa azul y blanca ya estaba llena de agujeros. El vestido rosa también está lleno de agujeros. Cada agujero revela cicatrices impactantes. Los dos ya no dudaron y sacaron directamente los fríjoles. Trágalo en tu estómago y vuelve instantáneamente al estado máximo. ¡Oh! ¿Es esa medicina otra vez? Parece que te estás recuperando tan rápido. Pero, ¿y qué? Supongo que tu medicina debe ser limitada, pero no lo olvides, este mar es infinito y puedo empujar sin fin. Poder elemental mientras yo quiera. Si quieres pelear una guerra de desgaste, no puedes darte el lujo de consumirme. Hermana, es hora de que mostremos una de nuestras cartas ocultas. ¿Recuerdas ese truco? Sea capaz de mejorar en todos los aspectos. Haz lo más poderoso. Ya veo, ese es el truco que dijo mi hermano. Lo entiendo. En ese caso, deja que observe a el poder del real Mkinfist. Ja ja ja. ¿Qué pasa? ¿Están indefensos? Ustedes son ingenuos. Realmente pensé que solo confiaba en la fuerza del octavo nivel bajo. ¿Podrán vencerme dando un salto? Ja ja ja. Ilusiones. En este momento, Oser volvió una vez más a su desenfreno anterior y se burló de Sangao y Sangli. Parece burlarse de la justicia propia de los dos, pero no sabe que las cartas ocultas de los dos están lejos de ser reveladas. Las locas burlas de Oseye, no, los aplastaron a los dos. Sangao no estaba enojado sino feliz y preguntó directamente en voz alta. ¿Qué? ¿Esto se está dejando llevar? Serpiente apestosa. Te aconsejo que no tengas demasiada confianza, hay gente fuera de la gente. Hay un cielo fuera del cielo, ¿de verdad crees eso excepto el emperador? ¿Hay alguien que puede vencerte? Es solo un desperdicio de bajo nivel del noveno nivel. Chico. Es tan arrogante. Pero así es, incluso si puedes recuperarte con esa medicina especial. Pero si hay una guerra de desgaste, eres muy inferior a mí. No esperaba tener tanta confianza. Si tienes la capacidad de dejarme ver y entender, ¿dónde está tu capital tan confiado y arrogante? Hablar es inútil. Incluso si es Hechen en el puerto del Iyue, incluso si la distancia entre los tres es de decenas de kilómetros. Pero con la superinducción del dios demonio, aún puedo sentir cada movimiento de los tres. La cara bonita vuelve a ser solemne. La situación. Parece que es un poco unilateral, esos dos. Ser capaz de alcanzar el nivel de un dios demonio de octavo nivel con un cuerpo mortal es de hecho más fuerte que la mayoría de los dioses demoníacos. Pero a lo que se enfrentan es a un noveno, dios demonio de nivel que puede aterrorizar a muchos dioses demoníacos. Al mirar el rostro solemne de Hechen, los corazones de Traveller y Paimon estaban levemente inquietos. Parece que en la oscuridad, el viajero también confía en el especial del hijo del hombre. También sentí la situación de batalla de los dos. No parece optimista. Incluso hasta ese punto. ¿Todavía no puedes vencer a Uxerre? Podría decirse. Se debe permitir que el emperador actúe él mismo. ¿Se puede derrotar? Sangao, Sangli. ¿Qué cartas ocultas tienes todavía? Mira las infinitas profundidades del mar. El rostro del viajero está nervioso y su corazón late involuntariamente más rápido. El vestido blanco ondea y ondea con la ráfaga de viento. Todos también miraron las profundidades del mar al mismo tiempo, esperando que los dos derrotaran al antiguo dios demonio. Al mismo tiempo, a lo lejos, en la cima de un acantilado en las profundidades del mar de Liyue, las figuras de Sangli y Wendui se encuentran en la cima del acantilado. Deje que el viento cause estragos en la ropa de los dos, pero no pueden sacudir el cuerpo aparentemente pequeño y delgado, pero sólido como una roca. Los ojos dorados oscuros siempre estaban tan tranquilos como siempre, simplemente mirando en silencio el mar embravecido. Con ambas manos sobre su pecho, su postura alta y erguida presenta una maravillosa sensación de seguridad. Wendy por un lado también cambió su forma de ser, pero la cara sonriente hippie mostraba una seriedad y solemnidad completamente inconsistentes. Viejo. Parece que la situación no es buena, incluso si los dos han alcanzado un nivel que nos sorprende. Pero el otro lado también es una existencia de bajo nivel del noveno nivel. La brecha aún es muy grande, no. ¿Necesitamos tomar acción? No. Para los dioses, dos mortales pueden alcanzar la fuerza de un dios demonio de octavo nivel. Para todo Teybat, es una existencia sin precedentes. Creo en ellos, y tienen lo necesario para llegar allí. El debe también tengo la habilidad de derrotar a Oseye. Songli siempre es tan sólido como una roca, sin el más mínimo movimiento. Una voz profunda y magnética irrumpe en mi cabeza. Pero hay un leve indicio de firmeza. Wendy, que estaba a un lado, se encogió de hombros con impotencia y tuvo que seguir el consejo de Songli. Está bien, está bien. Es tu territorio, después de todo, depende de ti. Pero tengo que decírtelo. Esas dos personas no deben caer aquí. Con el poder del mundo exterior, hasta ese punto. En el futuro, lo serán probablemente sean las super cartas de triunfo contra Tianli. Ten la seguridad. Estarán bien, estoy seguro de que Sangao. Después de todo, ya había realizado milagros increíbles en Mondstadt. Esta vez en Liyue. Va a ser un milagro que sorprenderá a Teybat. Tómalo, o te lo. Aprueba una de nuestras cartas ocultas. Realm King Fist. Él. Dos de ellos volvieron a rugir. El fuerte aliento está constantemente en erupción y corriendo en su propio cuerpo. El cielo y la tierra son caóticos y las olas son turbulentas. Una tenue aura carmesí surgió salvajemente de ellos dos. El aliento también sigue aumentando. Cinco veces más. Diez veces más. Veinte veces. Octavo nivel bajo. Ocho niveles intermedios. Octavo nivel alto nivel. Ah, 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 el rey del puño del reino veinte veces mayor está aquí. Aliento divino blanco puro. Una vez más, estaba envuelto en el aliento de ira carmesí. Esta es la forma misteriosa que bendice veinte veces el puño del rey del reino. La fuerza ha alcanzado el octavo nivel. Ven a ver el poder del rey del puño del reino. Oseye. Mira los movimientos. La expresión de Oser estaba ligeramente condensada. Levanta la mano y convoca innumerables torres de agua. Rodeados por un círculo, todos corrieron hacia ellos dos. Experimente el bautismo del rey del reino veinte veces mayor. En comparación con el pasado, los dos han mejorado mucho y han comenzado a mejorar sus movimientos. Flash definitivo. Ola de Kigon de la secta Tortuga. Columnas de luz doradas y turquesas en una. Luz sagrada dorada y azul intermitente. Choca de frente con innumerables chorros de agua. Auge, auge, auge. Innumerables y monstruosos chorros de agua se anulan entre sí con los movimientos más fuertes de los dos. Transformate en una pequeña luz de estrella y disipa el mundo. Una vez más, los dos corrieron juntos. El golpe imparable vuelve a golpear a Auxer. El cuerpo del invencible dios demonio ha retrocedido una vez más. Los dos aprovecharon la victoria para perseguirlos. Lucha contra Auxer nuevamente con sus fuertes habilidades físicas. Olas rojas y blancas barren el campo de batalla. La tormenta de ataques es abrumadora. Incluso Auxer se sintió un poco luchando. La ofensiva de los dos es ola tras ola. Sin saberlo, ganando de nuevo. Reprime por la fuerza a Auxer con sus fuertes habilidades físicas. Los dos vieron el momento y rompieron la formación con ambos pies. Auxer inmediatamente mostró sus defectos. Innumerables puños volvieron a bombardear a Auxer. ¿Qué está pasando? El poder del puño ha aumentado tanto. ¿Podría ser por el aliento carmesí de ahora? Se está volviendo cada vez más interesante. Tengo que decir, miles de años. Esta es la primera vez que peleé tan buena pelea. El truco de Auxer es un movimiento en falso. Los dos lo evitaron urgentemente. Auxer aprovechó la oportunidad y se juntó por todo el cuerpo. La creciente energía se acumuló en la palma de la mano y se dispararon innumerables proyectiles de energía. Para no quedarse atrás, los dos siguieron esquivando los ataques de la bomba de aire de energía supervelocidad. Al mismo tiempo, usa una vez más la bomba de Kigong para contraatacar. Los tres cayeron en un extraño punto muerto. Energiki Bomb y Kigong Bullet forman una formación. Los tres están arriba y abajo por un rato. Cuello y cuello. Malditos dos chicos. ¿Cómo es esto posible? Es solo un feto mortal en la carne. ¿Por qué puede volverse cada vez más fuerte? Se está volviendo más complicado. Realmente no esperaba que un día sería reprimido por dos mortales. El campo de batalla del mar en este momento. La expresión de Oseye era solemne y el consumo continuo de poder elemental era un poco insoportable incluso para él. La mirada arrogante y dominante anterior también ha desaparecido, y la arrogancia y el desprecio anteriores han desaparecido por completo. Incluso como el dios demonio del vórtice. En este océano azul, puede movilizar el elemento agua infinito. Pero el impulso constante. Incluso el cuerpo de un dios demonio de bajo nivel del noveno nivel gradualmente será incapaz de soportarlo. Los dos mortales frente a él son demasiado engañosos. ¿Qué pasa? ¿O ser? ¿No eras arrogante antes? ¿Cómo? Parece que estás empezando a apartarte de tu camino, así que puedo explicarte. ¿Estás empezando a tener miedo? ¿Tienes miedo de que te matemos? Esta burla descargada. Realmente está medio muerto lo que enojó a Oselle, y los tendones azules de su frente estallaron. Crujir los dientes. Como un antiguo dios demonio digno, en realidad los mortales lo ridiculizaron porque le tendría miedo a dos hormigas. Es insoportable de todos modos. Pero la realidad es que dos mortales lo están reprimiendo gradualmente. La fuerza máxima del nivel bajo del noveno nivel ni siquiera es comparable al nivel alto del octavo nivel de dos mortales. La brecha entre las dos partes continúa cerrándose. La marea está cambiando. ¿Todavía quieres correr? ¿Crees que te vamos a dar tiempo para condensar tus poderes elementales? Hermana, no te detengas ni un momento. Suprime. Entendido. Hermano. El rojo y el blanco puro coexisten. Los dos están abrumados. Acércate rápidamente a Ozer, que huye a la velocidad de la luz. Auxerre, que huía, frunció el ceño. Obviamente, no esperaba que la velocidad de los dos fuera tan rápida. Los dos no le dieron a Ozerre la oportunidad de reaccionar y al mismo tiempo explotaron con fuertes golpes. Auxerre no tuvo tiempo de esquivarlo, así que tuvo que levantar el brazo nuevamente para bloquear. Pero el cuerpo fue derribado sin piedad otra vez. Después de una batalla tan larga, ni siquiera los dioses pueden mantenerse en su apogeo. Y los dos mortales que tienes delante. Parece que cuanto más luchas, más luchas, más fuerte te vuelves. Parece que la fuerza física es un adorno frente a ellos dos, pero claro que Auxerre no lo sabe. Desciende de la sangre de los Saiyajin. Los dos son capaces de superar constantemente los límites en la batalla. Para que cuando sea fuerte, sea fuerte. Abrumador. Pero Auxerre no era creyente. Nunca creyó que los dos podrían luchar para siempre. Levanten la mano nuevamente y llamen al Océano Azul. Se llama el Océano Infinito. Miles de corrientes se condensan y devoran el remolino. Bomba a los dos atacantes. Habilidad Divina. Torbellino del Océano. Miles de vórtices forman una poderosa barrera de bloqueo. Mántennlos a los dos fuera del vórtice. Océre aprovechó la oportunidad para huir de nuevo. Quiero aprovechar esta oportunidad para reunir poder elemental y luchar rápidamente. ¿Quieres detenernos? Ni lo pienses. Hermana, descifra ahora. No puedo arrastrarlo más. Solo puedo pelear con él rápidamente. De lo contrario, este tipo luchará al borde de la muerte. Cuando llegue el momento, será aún más difícil lidiar con ello. Entendido hermano. Vamos juntos. Kigong de la Escuela de Tortugas. Condensa el mismo movimiento otra vez. Pero también es el truco más famoso de los dos. Dos rayos de luz azul condensados en uno. Transformate en una monstruosa columna de luz capaz de barrer a los dioses y demonios. Amanece de un solo golpe. En un instante, la barrera del vórtice sin fin se rompió en un instante. Ponte al día. No le des a este tipo la oportunidad de reunir poder elemental. Rompe sus barreras. Los dos han vuelto a aumentar su velocidad. Desaparece en un abrir y cerrar de ojos. En solo unos segundos, una vez más encontró a Auxer huyendo frente a él. Solo que esta vez, Auxerre está condensando el océano embravecido. Parece que se está gestando algún truco aterrador. Afortunadamente, no era demasiado tarde. ¿Aún quieres condensar el poder elemental del agua? Lo dije. Si los dos no caemos, nunca querrás usar un truco. Auxerre, que estaba acumulando fuerza lentamente, los vio llegar frente a él tan rápido. Por primera vez, los ojos azules mostraban nerviosismo y pánico. Después de todo, el golpe que acaba de dar. Pero reunió al poder elemental de bajo nivel del noveno nivel. Incluso si son todos los inmortales juntos. No podrás descifrarlo pronto. Pero estos dos en realidad rompieron la formación por la fuerza. Auxerre también tuvo que volver a ponerse nervioso. Los dos mortales frente a él no podían permitir que lo subestimara. Solo haz todo lo posible. Enséñame. Ustedes dos pequeños fantasmas. Es molesto. Una y otra vez para bloquearme. ¿De verdad quieren matarme así? ¿Qué piensas? Oseerre. Los dos se elevaron hacia el cielo. Acércate rápidamente a Oseye, que está acumulando, y Oseerre está acumulando. No hubo tiempo para esquivar o incluso defender, y el cuerpo fue bombardeado una vez más con los puños de los dos. El movimiento que se había cargado previamente fue interrumpido por la fuerza. Hola papá. El hermano y la hermana mostraron una vez más un entendimiento tácito incomparable. Tú golpeas, yo pateo. Habilidades de combate casi perfectas, ni siquiera un solo defecto. Otelo se siente lamentable al ser bombardeado por ellos dos. Puñetazos y patadas. El poder de cada golpe. Todos contienen un poder aterrador que está cerca del pico del octavo nivel. Dos diablillos apestosos. ¿De verdad crees que no puedo hacer nada por ti? Oseerre tiene prisa. En realidad rompió por la fuerza el asedio conjunto de los dos. La repentina oleada de aura hizo que los dos se retiraran inmediatamente. Pero los dos claramente no tienen la intención de darle un respiro a Oseel. Innumerables bombas de Kigong han vuelto a golpear con una violenta tormenta. Todos bombardeados en el cuerpo de Auxerre. Ah, un constante bombardeo de energía. Oseer, quien lo golpeó, lloró y gritó a su padre y a su madre, gritando miserablemente. Después de todo, el poder de cada bala de Kigong. Pero es toda energía cerca del pico del octavo nivel. Incluso si lo es un nivel bajo del noveno nivel, no puede soportar este constante bombardeo de energía. Auxerre se está hundiendo poco a poco en una nube de humo. Gritos constantes. El presagio de Oter ha caído completamente en desventaja. Enmarcado contraste con la arrogancia anterior. Pero los dos nunca se dan por vencidos. Sigan con el ataque. No le des a Auxerre la más mínima posibilidad de reaccionar. Duele. Si continúas así, no te bombardearán hasta la muerte. Es llegar al límite primero. Maldita sea. Realmente subestime a estos dos mortales. Puede obligarme a llegar a este nivel. Mira. Puedes no pelees más con tu forma humana. Esto solo seguirá siendo reprimido. Esa es la única manera. En mi forma más primitiva. Ustedes dos pescarán basura. Erradicarlo por completo. Él. Dos personas que seguían causando sensación de repente. Sintieron que estaba surgiendo una crisis. Detén el ataque rápidamente. Retrocede a unos cientos de metros. Y en el humo que se ahogó en Auxerre. Un respiro como nunca antes. Está brillando. Eso significa. Ups. Parece que este tipo ha renunciado a su forma humana. Se volvió para sacrificar su propia postura de dios demonio. De ninguna manera. Date prisa y deténlo. Ja 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 ja. ¿Quieres detenerme? Es una lástima que ya no sea posible. Ya que no puede ser derrotado con un cuerpo humano, entonces solo puedes usar la postura de un dios demonio. Sumérgete a ustedes dos y a todo Liyue en las profundidades del océano. El aliento furioso una vez más provocó olas tormentosas. Los dos se vieron obligados a retirarse. Rayos y truenos. La forma original del dios demonio de Otelo se revela nuevamente. Cinco pitones azules saltan de nuevo de las profundidades del mar. Estalla en un rugido aterrador. Incluso la gente del puerto de Liyue. Se puede escuchar claramente, el rango es tan amplio que el rostro de Hechen está una vez más nervioso y nervioso, y libera la forma del dios demonio nuevamente. Esto claramente superó sus expectativas. Auxerre. En realidad usó su forma de dios demonio otra vez. No va a ser fácil. Incluso el cuerpo humano solo fue reprimido por un corto tiempo, enfrentándose a un dios demonio que era muchas veces más alto que su propio tamaño. No. ¿Pueden continuar reprimiendo? Él. La multitud no habla. Simplemente miró en silencio las profundidades azules del mar. Esperamos que los dos puedan crear milagros. Derrota Otelo. Este tipo. ¿Usaste tu postura original otra vez? No es fácil de hacer. La brecha de tamaño por sí sola ya es como un abismo subterráneo que no se puede salvar. Sin embargo, hay pros y contras. Cuanto más grande es el cuerpo, más defectos. Frente al dios demonio del vórtice que no puede ver el final incluso si miras hacia arriba. Esa es una gran diferencia de altura. Suficiente para asustar a cualquier mortal. Pero como un Saiyajin. Cuanto más fuerte sea el enemigo. La sangre Saiyajin en el cuerpo hervirá cada vez más. Ja ja ja. ¿Qué pasa? ¿Están ustedes dos asustados? Pueden pelear conmigo hasta ahora. Estoy realmente asombrado por la fuerza de ustedes dos. Recordando que son forasteros, les daré una última advertencia. Salgan de aquí ahora. Dejen Liyue. Les perdonaré la vida. Cinco serpientes azules gigantes los miraron condescendientemente como hormigas cruzando la calle. Ahora, Auxerre es tan estúpido como para querer que los dos no vuelvan a entrometerse en este asunto. Sangao Sangli es demasiado vago para decir tonterías con él. Levanten la mano para hacer dos balas de Kigong. A la cabeza de Auxerre. Chico estúpido. Ya que estás empeñado en morir. Entonces no culpes a mis hombres por ser despiadados. Si quieres proteger este lugar, entonces tú y Liyue se ahogarán en el abismo. Los dos explotaron. El poder explosivo de las piernas incluso provoca enormes olas. Los dos llegaron a Auxerre a gran velocidad. Auxerre no mostró ninguna debilidad. Cinco pitones abren sus bocas de sangre. El elemento agua se comprime y condensa continuamente. Habilidad divina. El rugido de las profundidades. El aliento que impregna el cielo y la tierra brota una vez más de la boca ensangrentada de Auxerre. Envuelto en poder elemental de bajo nivel del noveno nivel. Cinco pilares de luz azul se estrellaron contra ellos dos al unísono. No menosprecies a la gente aquí. Auxerre. Tú lo harás y nosotros también. Cañón Gagark. Kigong de la escuela de tortugas. Para no quedarse atrás, los dos no se quedan atrás. Demuestra tus habilidades nuevamente. Los pilares de luz azul y morado oscuro se han vuelto uno nuevamente. La luz divina violeta y azul vuelve a brillar sobre el mundo. Choca de frente con el monstruoso aliento que es suficiente para destruir Liyue. Tiempo. Los tres no ganan. El juego continúa. ¿Qué aliento elemental de agua tan dominante? Hermana menor. Enciende de nuevo. Ah, los dos están de una vez. Una vez más, la potencia de salida aumenta a la fuerza. Los cinco pilares de luz azul fueron suprimidos gradualmente. El rostro de Auxerre estaba lleno de incredulidad. Aún es demasiado tarde para amplificar la energía. Fue roto nuevamente por el movimiento combinado de los dos. Las cinco cabezas fueron bombardeadas nuevamente por una explosión. Oseye, este tipo no durará mucho. Hermana, es hora de una solución rápida. La química entre hermano y hermana es siempre sorprendentemente perfecta. Aprovecha los mareos de Oseye. Los dos volvieron a condensar su aliento. Reunidos en la palma de tu mano. El mismo movimiento que solía ser. Recrea en este momento. La palma de la mano quedó envuelta en una enorme cantidad de energía en un instante. Es suficiente dividir montañas y ríos. Corta el sable de luz de dioses y demonios. Oseye también reaccionó en este momento. La ira está aumentando de nuevo. Sigue desatando el aliento de agua salvaje para atacar a los dos. Los dos empezaron a luchar con Auxerre. De vez en cuando, voy detrás de ti. Incluso si es un dios demonio superior. Es difícil reaccionar inmediatamente incluso si estás en un punto ciego. Haz clic, haz clic, haz clic. El sonido del corte resonó en el mar. El enorme cuerpo de pitón de Auxerre. Poco a poco aparecieron heridas cortantes grandes y pequeñas. La sangre azul divina fluye débilmente. Los dos siguen dando vueltas con Auxerre. El enfurecido Oselle sigue instando al elemental de agua a atacar a los dos. Pero los dos son demasiado flexibles. Además, el cuerpo de Oselle es demasiado grande. Esto les dio a los dos tiempo suficiente para encontrar los defectos de Auxerre. Los dos están constantemente frotando el cuerpo de cinco pitones gigantes. El sable de luz estalla con poder divino. Cortando constantemente el cuerpo de Auxerre. Las heridas de cuchillo, grandes y pequeñas, están aumentando a un ritmo visible a simple vista. Duele. Estos dos cabrones. ¿Cómo te atreves a usar este método? Abominable, abominable, abominable. La Oselle no está convencido. Estos pequeños trucos no pueden hacerme daño. La ira del antiguo dios demonio se ha despertado por completo. La ira triunfa sobre la razón. Se forma la loca convergencia del elemento agua circundante sin dinero. Miles de afiladas hojas de agua se precipitaron a toda velocidad hacia los dos Saiyajin. Ante tal peligro. Los dos no entraron en pánico en absoluto. Con una cooperación tan tácita, trabajen de la mano. Mientras bloquea el ataque de la afilada hoja de agua. Por un lado, continúa cortando el cuerpo del dios demonio de Auxerre. Cada vez más sangre del dios demonio tiñó gradualmente el oscuro azul marino. Oser gritó. Instando desesperadamente al elemento agua a atacar a los dos. Todo tipo de movimientos entran y salen. En este momento, Oser ha caído en una manía. Incluso los ataques elementales están empezando a desorganizarse. Oser está empezando a ponerse ansioso. Tranquilo. Dos alientos rojos y blancos puros atravesaron el cielo. Esquiva los ataques caóticos y densos. En este momento, Oser ya está en muchos agujeros. Los cinco cuerpos azules están cubiertos de heridas grandes y pequeñas. Incluso el impulso se ha reducido drásticamente. Tómalo. Oseye. Tu primera cabeza. Yo lo tomaré. Sangao condensa la fuerza de todo su cuerpo. Palmas en uno. Una energía aterradora se está acumulando sin sentido. Reúnanse en una espada de luz dorada de cien metros de largo. Corre hacia la cabeza de Auxerre a toda velocidad. Auxerre simplemente no tuvo tiempo de reaccionar. El corte total de Sangao ya lo golpeó. Brilla una luz dorada. Una de las cabezas de Auxerre fue cortada por la cintura. Rueda poco a poco hacia el mar del abismo. No sé a dónde ir, perdí la cabeza. El aura de Auxerre también se ha reducido drásticamente. La fuerza no es tan buena como antes. ¿Cómo es eso? Mi cabeza. En realidad me cortaron. Es imposible. Imposible. Auxerre no puede gritar. Pero la situación sigue siendo irrecuperable y el impulso de Auxerre se ha reducido considerablemente. Ahora, pero es el mejor momento para eliminar a Auxerre de una vez por todas. Esta batalla de los dioses demonio que dura horas. Es hora también. Es un buen final. Auxerre. No te queda mucho tiempo de vida. Es hora de poner fin a esta guerra. Auxerre, que perdió la cabeza, tiene una repentina disminución de la respiración. El poder del noveno nivel bajo ya no existe. La cabeza cortada todavía sangra de la sangre del dios demonio. Aceleró directamente la propagación de sangre en el océano. Otro hoy. Dios demonio del vórtice. Nunca hubiera pensado que había roto el sello él solo. Es hora de vengarse del Iyue. En realidad fue interceptado a mitad de camino por dos mortales. Incluso ahora se ha acercado a una situación tan desesperada. Él no estaba reconciliado. No está reconciliado. ¿Cómo podría un dios demonio de primer nivel perder ante dos mortales parecidos a hormigas? Es una pena que los hechos no mientan. En este momento, Auxerre ya está al final de la ballesta. Incluso la fuerza se ha reducido al octavo nivel. Enfréntate a dos oponentes del mismo nivel. Es una muerte casi segura. Esto no puede ser. Yo, Auxerre, he estado en esto durante miles de años. Realmente no esperaba que ustedes dos mortales me mataran hoy. Qué ridículo. Eso es imposible. Auxerre en este momento está completamente loco. Antes no existía la calma y la cordura. El elemento agua está loco por condensarse. Respiración tras respiración continuaron bombardeándolos a los dos. Pero ahora él. Ya no es tan bueno como solía ser. Incluso la puntería está muy debilitada. Los dos esquivaron fácilmente el aliento de Oseye. Innumerables bombas de Kigong se reunieron nuevamente y bombardearon Oseye. Las cuatro pitones restantes están siendo bombardeadas una vez más en diversos grados. Las heridas que no han sanado son aún más dolorosas. Lejos, en el puerto de Liyue y los inmortales, también notaron el cambio en la situación de la batalla en este momento. Ver caer en picado el impulso de Auxerre. Está completamente libre de la majestuosidad y arrogancia del pasado, y el corazón tenso también se suelta un poco. Hechen también levantó lentamente la barrera de luz dorada. Ella sabe que ahora la marea se ha ido. Auxerre no puede causar ningún revuelo. Mira. Sangao y Sangli. Tienes la victoria. Oseye, no te quedará mucho tiempo de vida. Los dos dioses lejanos en la cima de la montaña también sintieron el cambio en Auxerre. La expresión originalmente arrugada de Wendy se relajó gradualmente. El corazón colgante finalmente se suelta. Ahora que Oseye ya no está en el clima, ahora es el mejor momento para tratar con él. Sangao y Sangli. ¿Matarán a Auxerre exactamente? ¿O eliges el sello otra vez? Wendy, ¿qué crees que elegirán? Wendy se frotó la barbilla. Piénsalo. Luego expresó su opinión. No importa qué método usen. Creo en ellos, así que mátalos. El riesgo de contaminar los océanos es extremadamente alto. Después de todo, los restos del dios demonio no son fáciles de limpiar, pero creo que lo serán. Capaz de resolverlo. Sangli, de hecho, a veces deberíamos optar por creer en los mortales. Sangli no habló y las pupilas doradas oscuras siempre miraban a lo lejos. Parece estar esperando con ansias el desarrollo del final. Mares agitados. Los dos continúan saliendo. En este momento, Oseer no pudo resistir el tormentoso bombardeo en absoluto, y las cuatro pitones gigantes restantes ya tenían cicatrices. La sangre del dios demonio fluye más rápido y con mayor capacidad. No pares. Corta las pocas cabezas que quedan. Sangao envía una orden. Las dos figuras son como balas de cañón de impacto. Manos reunidas de nuevo aliento o espada divina. Los soldados se dividen en dos formas. Corrió hacia las cuatro cabezas restantes de Auxerre. En este momento, Oseer todavía se resiste obstinadamente. Insta desesperadamente al poder elemental del agua. Atácalos a los dos de forma aleatoria. Pero fueron fácilmente esquivados por los dos. Sangao está lleno de energía. Hacia la cabeza de una pitón gigante que está al alcance de la mano. Decapitación otra vez. Hacer clic. El sonido de un cuchillo cayendo. La segunda cabeza también cayó a las profundidades del mar. El intenso dolor perturbó la conciencia de Auxerre. El poder elemental que acababa de condensarse fue interrumpido por la fuerza. Sangli en el costado vino por detrás. Decapita también la tercera cabeza que tienes delante. Hacer clic. La tercera cabeza volvió a caer a las profundidades del mar. Pierde dos cabezas seguidas. Auxerre gritó en el cielo. El cuerpo de una pitón gigante que ha perdido la cabeza parece haber perdido su vitalidad. Cae impotente a las profundidades del mar. Y ahora Auxerre solo le quedan sus dos últimas cabezas. Abominable, abominable, abominable. Te voy a matar. Ah, rugido desgarrador. Incluso Siocer vuelve a estar lleno de ira. Las dos cabezas restantes volvieron a abrir la boca. Recondensando el poder del elemento agua. Intenta liberar ese aliento devastador nuevamente. Pero ahora ha perdido tres cabezas seguidas. La fuerza se ha reducido drásticamente. Incluso fue cortado al pico del séptimo nivel. Enfréntate a dos Saiyajin de bajo nivel. ¿De qué sirve la revuelta de hoy? Auge, auge, auge. Los dos alientos de agua salvaje finalmente los atacaron a los dos con todas sus fuerzas. Pero ahora ninguno de ellos se esconde. Incluso si el cuerpo no está al alcance de la respiración. Pero aún sin prisas. Hasta que dos explosiones resonaron en el aire. Pero cuando el humo se disipó, los dos resultaron ilesos. ¿Aún no lo has encontrado? Tu fuerza ha sido mucho peor que antes. Si aún haces este movimiento, ¿realmente crees que puedes lastimarnos de nuevo? Oseye. Es hora de ponerle fin. Los dos están atacando juntos. La luz divina turquesa y la luz divina violeta y negra son una con la otra. La secta tortuga Kigon y el cañón Gagar que están bombardeando Oser nuevamente. ¡Bum, bum! A la explosión sin límites estuvo acompañada por los terribles gritos de Oser. Resonó por todo el mar, y en el cielo, todavía había truenos. Ven a llover, ven a brillar. Pero ahora es la pesadilla de Auxerre. Hermano. Se está acabando. Hasta el final. Mátalo de una vez por todas. Bien. Vayamos juntos. Terminemos esta pelea. Él. Dos de ellos volvieron a respirar. El poder del octavo nivel de alto nivel ha sido completamente liberado. Los dos volvieron a abrir las palmas. Una energía aterradora se condensa frenéticamente desde la palma de tu mano. Es el mismo movimiento. Ataque de gran explosión. Maldita sea. ¿Qué piensas? ¿Es eso una victoria? La Occe también tiene la habilidad. Todos ustedes mueren juntos. Pero, en este momento, Oserre recién se enteró. Ahora que he perdido la capacidad de morir con ellos dos. La vitalidad se está acabando a un ritmo rápido. Incluso estar vivo se ha convertido en un problema. Las dos últimas cabezas. Míralos a los dos condensando el último movimiento. Oserre dejó escapar un rugido final. Incluso si puedes matarme. Miles de dioses demoníacos invadirán Liyue. No lo creo. Siempre puedes proteger este lugar. No me reconciliaré. Un día, te enseñaré cómo romper. Arriba cadáveres. Con el bombardeo de dos bombas aéreas destructivas. El rugido de Auxerre se disipó cuando el enorme cuerpo se disipó. Completamente aniquilado en el rango de energía del Big Bang Attack. La invencible Osegi. Domina al dios demonio del mar. Completamente caído. Ese tipo ser, parece que se ha ido, y hablando de eso, el poder de este movimiento es realmente aterrador, y no queda ni un residuo, hermano. Entonces los problemas que nos preocupan también se han resuelto. Ja ja ja, ¿de lo contrario? Originalmente, pensé que los restos del dios demonio que quedaron erosionarían el océano, pero como resultado, el ataque del Big Bang lo arrojó directamente al suelo, así que ¿por qué te preocupas? Sin embargo, finalmente es encima. Mirando el mar donde Osele ha desaparecido, la anterior pitón tragadora de cielo ya no está allí, y ni siquiera queda un residuo, lo que también significa que uno de los pocos dioses demoníacos que quedan en el mundo ha caído, pero al mismo tiempo. También ha traído Esperanza y Victoria a Liyue. Los dos se miraron y sonrieron, el estado misterioso aumentó 20 veces, el puño del rey del reino se retiró lentamente, y los dos volvieron a la normalidad nuevamente, mirando el mar vacío ahora, y pensando en la batalla anterior, era inevitable que había algo de vacío. Después de todo, los Aiyajin siempre han tenido grabado un carácter beligerante en su sangre. Cada vez que me encuentro con un enemigo fuerte, no puedo evitar emocionarme. Los delirantes pueden luchar una y otra vez. Es una pena que el enemigo fuerte frente a el que puede competir con él haya sido eliminado y su forma divina haya sido destruida. Si Auxerre no hubiera tenido la idea de destruir Liyue, quizás realmente podría ser un adversario con quien competir y simpatizar. Es una pena. Con la caída total de Auxerre. El cielo nublado retrocedió gradualmente, el mar embravecido volvió gradualmente a la calma y los truenos, relámpagos y lluvias torrenciales desaparecieron uno tras otro. Las nubes oscuras se disuelven gradualmente en la nada, y en su lugar está la luz de la esperanza que ilumina el mundo. Los inmortales en el puerto de Liyue miraron el mar que se estaba calmando gradualmente y la luz del sol brillando a través de las nubes oscuras. La mirada tensa y preocupada finalmente se soltó, revelando la alegría que se había perdido durante mucho tiempo. Puedo verlo, Sanga o Sangli. Y lo hicieron. Y realmente lo hicieron, Auxerre. Han sido completamente derrotados, Liyue. Finalmente, los frutos de la victoria han llegado nuevamente. La voz nítida y melodiosa de Hechen resonó en el puerto de Liyue. Todos en estado de confusión finalmente reaccionaron, el dios demonio del vórtice. Se ha caído por completo. El viajero y Ningguan también sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Mira hacia el mar radiante. La luz de la esperanza ilumina Liyue. También ilumina los corazones temerosos y asustados de todos, esta batalla. Puede considerarse como una base completa para la era de gran prosperidad del gobierno humano y la inauguración oficial. Finalmente capaz de reemplazar a los inmortales. Toma el control total de este poder próspero y próspero. La gente aplaudió. El sonido ensordecedor se escuchó incluso desde nueve cielos de distancia. Sobre el cielo, los civiles celebraron el fin del desastre y todos estaban agradecidos con los dos héroes que salvaron a Liyue. Cuando la figura de Sangao reapareció en medio de Liyue, su figura alta y hermosa era como la llegada de un salvador. Al ver el regreso del héroe, las masas aplaudieron. Están celebrando el regreso sano y salvo de los héroes y también el éxito conseguido con tanto esfuerzo en el resto de sus vidas después de la catástrofe. Al observar los vítores y la adoración de los civiles de abajo, por un tiempo, los dos en realidad se sintieron un poco avergonzados, después de todo, en sus vidas anteriores, los dos rara vez se habían enfrentado a una escena tan grandiosa y grandiosa, y esta era la primera vez para los dos. Escuche la adoración y gratitud de la multitud. ¡Uh, esto! No grites tan feliz, ni siquiera me siento cómodo con eso. Nunca antes había visto tanta multitud. ¡Uh! Mi hermano es un cobarde. Creo que en aquel entonces podía cantar solo en el escenario y ser el centro de atención. ¿Y tú? Escondido como un ratoncito asustado y sin atreverse a subir al escenario. Ahora que estás en Teibat, ¿por qué sigues siendo tan cobarde? ¡Uh! El pasado fue perforado un poco, las mejillas de Sangao estaban ligeramente rojas y miró a Sangli con saña. Esa mirada parecía estar a punto de devorar viva a la otra parte. Pero Sangli se tapó la boca y se rió entre dientes, admirando la vergüenza de su hermano. Los dos aterrizaron en el suelo, y el viajero se escabulló, y Paimon casi quedó atónita por el viajero. Los ojos de Chijín miraron a Sangao como si no se estuviera escondiendo. Con las manos en la espalda, sus dos pares de piececitos moviéndose incontrolablemente, su boquita siendo un ligero puchero y no dijo una palabra durante mucho tiempo. Eso. Bien hecho, realmente no me lo esperaba, ustedes dos realmente pueden derrotar al dios demonio, realmente superó mis expectativas, gracias esta vez. Si no fuera por ustedes, Liyue habría estado condenada a la muerte. Hace mucho tiempo, Sangao sonrió levemente y de repente se acercó, sus ojos oscuros miraron directamente a la incomparable belleza del viajero, Sangao, Sangli sonrió a un lado y se fue lentamente con interés, dejando espacio para los dos. El viajero obviamente no esperaba que Sangao actuara así, mirando el hermoso rostro que se acercó de repente y los ojos penetrantes. No pude evitar tragar saliva y un toque de rojo apareció en mis delicadas mejillas. Él dijo. ¿Qué estás haciendo? No te acerques tanto a mí. No estoy preocupado por ti, no pienses tanto en ti. Al mirar al viajero que era como un fino trozo de papel, Sangao estaba un poco indefenso, pero debo decir que la delicada apariencia del viajero es atractiva. Es incluso un poco mejor que su hermana, jeje, su futura esposa parece llamativa. Justo cuando Sangao estaba a punto de dar el siguiente paso, una leve tos lo interrumpió directamente. Ejen, ejen. Ten en cuenta que este no es un buen lugar para enamorarte. Dos de ellos volvieron la cabeza uno tras otro, solo para ver a Ningguan dar un paso adelante, y las delicadas y largas piernas quedaron expuestas sin reservas, lo cual estaba realmente lleno de primavera. Gracias a la excelente calidad psicológica de Sangao, esta figura demasiado orgullosa no lo confundió. Ejen. Hermana Ningguan, ¿qué dices? ¿Qué significa enamorarse? Aún no hemos alcanzado ese tipo de relación, no digas tonterías. Ningguan parecía haber visto todo, mirando al viajero que estaba enamorado al comienzo de su amor, pero era un pato muerto con la boca dura, y sus ojos rojos no pudieron evitar mirar de un lado a otro con interés. Siguió una sonrisa significativa. Muy bien a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles en nombre de las siete estrellas de Liyue por todo lo que han hecho por Liyue y por usted, Sangao. Gracias por resolver los principales peligros ocultos de Liyue, sin ustedes. No puedo imaginar cómo será Liyue a continuación. Dañar. ¡Qué gran cosa! Al fin y al cabo, solo es cuestión de sacar un cuchillo para ayudar cuando se ve una injusticia, aunque seamos forasteros. Pero es imposible ver cómo un país próspero se arruina, y no es necesario dar las gracias, que es una de nuestras formas de hacer las cosas. Liyue por el resto de tu vida. Todo el mundo habla de ello. Hablaron sobre el camino por delante y sus vidas en el futuro. Y los inmortales simplemente observaron en silencio esta calidez y alegría ganadas con tanto esfuerzo. Hechen también parecía un poco conmovido y sus hermosos ojos mostraban un poco de nostalgia. ¡Guay! Si tan solo la última hermana todavía estuviera aquí, podría presenciar el surgimiento de la gran prosperidad del gobierno humano. Debe ser extremadamente gratificante, y también lo es el emperador, y ahora ha llegado el momento. Es hora de que elige dejarlo ir y confiar completamente los esfuerzos que construimos con nuestras propias manos y custodiamos durante miles de años a los mortales. Al mirar a Liyue, que estaba llena de alegría y risas, todos los inmortales no pudieron evitar sentir un poco de nostalgia por la alegría y la risa que solían tener. Pero ahora, durante miles de años, los inmortales han cumplido su contrato y han protegido a Liyue en todo momento. Liyue nunca ha sido realmente confiada a los mortales. Ahora que los mortales tienen suficiente poder para soportar a Liyue y afrontar el futuro, es hora de que los inmortales se retiren por completo. Dale el nuevo escenario a los mortales para que lo exploren y se desarrollen, la vieja era eventualmente envejecerá y la nueva era irradiará a brillantes. Cada vez más brillante. Todos los inmortales se miraron entre sí, y luego todos sonrieron aliviados y pisaron las auspiciosas nubes una tras otra. Ha vuelto al lugar al que pertenecen, y eso realmente significa. Los inmortales se retiraron, la era del gobierno y la prosperidad humana aumentó por completo, y las eras antigua y nueva también se alternaron con éxito. Al mirar la espalda de los inmortales que se marchaban, Sangao no pudo evitar sentir un poco de melancolía, pero luego sonrió aliviado, Sí, los emperadores y los inmortales pudieron proteger a Liyue durante mil años, pero ¿cuántos miles de años pueden? ¿Estarán protegidos? Es como si un águila joven estuviera siempre en una jaula, incapaz de extender sus alas y volar por el cielo. Quizás los inmortales se soltaron por completo. Confiar todo en Liyue a los mortales es porque el emperador fingió su muerte esta vez. ¿Y por qué existe un motivo para que la ceremonia envíe a inmortales? Morax. Tu técnica de muerte falsa es realmente cierta, pero al fingir tu propia muerte, puedes obtener una era completamente nueva en Liyue. No es una pérdida, en realidad es la existencia más antigua e inteligente entre los siete dioses. Al menos es mucho más inteligente que el tonto que canta. Ah, ¿qué está pasando? ¿Quién me regañó? Wendy no pudo evitar sollozar y olfatear, completamente confundida, ¿quién se estaba burlando de sí misma? Yo mismo estornudé. La divina majestad del dios del viento se ha ido en este momento. Vive como un niño pequeño que no ha crecido. Te lo mereces. Eres solo tú, es bueno que la gente no aparezca para golpearte, y no te mires por conseguir Mondstadt, desaparezcas durante mil años sin decir una palabra y simplemente arrojes la carga a Mondstadt. Efectivamente, eres el menos inteligente de los siete dioses, y no está mal que la gente te regañe. Oye, viejo, ¿qué te pasa? Las palabras ligeramente ridículas de Songli casi no enojaron a Wendy, y su delicado rostro se puso rojo y blanco por un tiempo. Las comisuras de la boca se movieron. Puños cerrados. Casi me subo al estante. Oye, está bien. No me meteré contigo, Wendy. Ahora que los inmortales han elegido retirarse por completo, dejando a Liyue completamente en manos de los mortales, es hora de que haga algo por Liyue. Mientras hablaba, Songli extendió lentamente las palmas de las manos, y la gabardina ámbar se levantó sin viento. El elemental de roca pesada surgió gradualmente de su cuerpo, el viento violento sopló sin sentido, y la camisa Sean de Wendy también ondeó en la falda. Vuela con la expansión del elemental de roca. El corazón del dios del rock emergió lentamente en la palma de su mano. Songli. ¿Has decidido que quieres entregar el corazón de dios? Sabes muy bien que una vez que cortas la conexión con Skiisland, significa que no estás satisfecho con la persona en Skiisland. Mirando. En la roca pesada, las líneas doradas fluían lentamente y un aura tenue y misteriosa rodeaba el corazón de dios, que naturalmente también representaba el elemento roca que era tan sólido como una roca y nunca se movía, incluso si fuera Wendy, él no no veo una expresión seria y tenía el seño fruncido. He decidido, además, cuando firmé el contrato con la emperatriz de invierno, decidí entregar el corazón de dios, además, ya sabes, el que está en Skiisland ya no es el que solía ser. Wendy y Songli levantaron la cabeza uno tras otro, mirando hacia el cielo azul, pero había un misterio oculto, un cielo peligroso. Se enfrentarán finalmente al dios de la isla de Skii, el futuro de Teibat, será destruido. ¿O es un estudiante de primer año? Tan pronto como cambia la escena, Liyue está llena de gente, todos los cuales han dejado atrás sus propias cosas tediosas, para salir al encuentro de los héroes que salvaron a Liyue y los salvaron a ellos. Viajero, Paimon, Sangao, Sangli. Los cuatro caminaron uno al lado del otro por las calles de Liyue, pero ahora se han hecho famosos. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, todos los civiles aplaudieron y vitorearon. Parece que todos están dando la bienvenida al salvador en sus corazones. ¿Has oído hablar de eso? Estos cuatro forasteros son los grandes héroes que nos salvaron de Liyue. Escuché que derroté al dios demonio antiguo. Ups, ups. Pero no, solo digo que Liyue no es tan fácil de doblar aquí, y que el salvador realmente está aquí. Es realmente Kao Kao, Kao Kao está aquí, y tengo el honor de conocer al gran héroe. Muere sin arrepentimientos. Viva el señor Sangao. Viva el señor Sangli. Viva Ijin Sama. Viva la mascota Sama. Los vítores fueron ensordecedores, fuertes y vastos, atravesando las nubes con un impulso abrumador. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, todavía se pueden escuchar claramente los vítores de Liyue. Esto, ¿qué está haciendo Ningguan? ¿Por qué nos llamaste adultos? No tenemos un estatus tan alto, ¿cómo promueve esto? Promuévenos directamente como grandes héroes. Vamos, no estoy acostumbrado. No importa si no estoy acostumbrado, lo principal es por qué me llaman mascota. Tengo un nombre. Mi nombre es Paimon. ¿Qué está haciendo ese tipo con Ningguan? ¿Por qué hay que anunciar el título de mascota? No soy una mascota. El, Traveller y Sangli simplemente se taparon la boca y se rieron entre dientes, mirando a la hora próspera y cada vez más gloriosa Liyue, y de repente sintieron que realmente habían hecho una gran buena acción, salvando a miles de familias en Liyue y ganando gran popularidad para ellos mismos. Impresionante. Este tipo de escena de búsqueda constante de estrellas. Sangao todavía no podía acostumbrarse, por lo que lanzó directamente la teletransportación y desapareció frente a los tres en un instante, y los tres simplemente suspiraron levemente y luego caminaron hacia Liyue con una sonrisa. Liyue. Finalmente es un reemplazo, pero es solo temporal. En el futuro, la isla de Esquíe será una amenaza mortal para Teibat. Parece que tenemos que encontrar una manera de mejorar nuestra fuerza rápidamente, de lo contrario, frente a Tianli, solo nos matarán en segundos. Y el, el sistema también es muy cooperativo con la primera tarea asignada. Didi, asigna una nueva misión. Contenido de la tarea. Llega Inazuma a través de una tormenta sin nubes y obtén ricas recompensas. El plazo es de tres meses. Con suerte, el anfitrión lo completará pronto. Mirando el mar infinito, tranquilo y tranquilo. Sangao apretó lentamente los puños y sus ojos oscuros revelaron perseverancia. Prometió cambiar el futuro de Teibat. Golpea el trono de la razón celestial hacia el cielo, para que Teibat ya no sea manipulado ni manipulado, y pueda ser verdaderamente libre e igual. Mirando hacia el país que ahora está recuperando la luz del día y siendo glorioso nuevamente, Sangao solo sintió que su corazón estaba envuelto en calidez, y una majestuosa sensación de logro y orgullo surgió en su corazón. Después de todo, el acto de salvar al país y al mundo. Esto era algo que nunca había podido hacer en mi vida anterior, pero ahora realmente lo hice. Derrotar a los dioses demonio del vórtice realmente salvó las miles de luces del Yui, y por supuesto, su ayuda fue indispensable para derrotar a los dioses demonio. Calcule el tiempo, en este momento, el ejecutivo debería estar allí. Y Song Li, hay una alta probabilidad de que él también cumpla el contrato e intercambie el corazón de Dios, ¿verdad? La ubicación debería ser la Casa Dorada, ve a comprobarlo. Afuera, luego giró la cabeza para mirar a las tres personas que todavía caminaban por las calles y callejones, llevando alegría y esperanza a mucha gente. Sonrió con alivio, luego giró lentamente la cabeza y se convirtió en una serpentina blanca pura en el cielo. Corriendo en dirección a la Casa Dorada. Al mismo tiempo, en la Casa Dorada al borde de la ruina, Song Li había estado esperando durante mucho tiempo, todavía con la espalda alta y familiar, la postura familiar, la expresión familiar y el impulso que era suficiente para brindar una sensación de seguridad a cualquiera. Yo, yo, yo. ¿Por qué el señor Song Li sigue aquí? ¿No vas a celebrar? Después de todo, ahora que se ha levantado la crisis en Liyue, Sangao se ha convertido en un héroe de renombre. Llegó una voz clara e inmadura, y con pasos claros, era el hijo Tartaglia, quien todavía tenía heridas claras y polvo en su cuerpo, obviamente, la batalla anterior con Sangao y Sang Li no había podido recuperarse por completo hasta ahora. Mira tu vergüenza, ¿peleaste con esos dos? Por desgracia, los jóvenes son tan imprudentes que tienen que pelear entre sí en todo momento, ahora es mejor convencer a esos dos, ¿verdad? Gu. La voz de Hing Wu se extendió por toda la Casa Dorada, aún sin la más mínima emoción, firme y ronca. Tartaglia se rascó la cabeza un poco avergonzado, miró el rostro anguloso, hermoso y elegante de Song Li sin la más mínima emoción y dijo con calma. Olvídalo, incluso si abro el armamento del rey demonio ahora, supongo que no podré luchar contra esos dos. Después de todo, es demasiado pervertido, incluso el dios demonio del vórtice puede derrotarlo. Admito que perdí el corazón y la boca. Uh. Tiene sentido que puedas perder contra esas dos personas, después de todo, tu hijo es demasiado imprudente. Quiero aprender de todos los que conozco. No es de extrañar que no te den una paliza grave. Él. Una voz encantadora y conmovedora volvió a sonar, y el hijo sacudió la cabeza con impotencia y suspiró, y luego volvió a mirar hacia la puerta. Y en la puerta, el sonido familiar de los zapatos de tacón, la figura esbelta y encantadora, y la fragancia corporal que confunde a todos los seres, la identidad de esta persona ha desaparecido. Señora. ¿Por qué está usted aquí también? No está en Mondstadt. ¿Cómo? ¿Misión cumplida? Viene bastante rápido, principalmente porque no me lo esperaba. La dama resopló con desdén, miró al hijo con un poco de disgusto y luego volvió a mirar a Songli a su lado, y la voz encantadora volvió a sonar. Presumiblemente, este es el invitado del Salón de la Muerte. Señor Songli, tengo la suerte de conocerlo, he oído hablar de usted en Sidomantes, y cuando lo veo hoy, es realmente civil y militar, y los dioses han venido al mundo. Songli todavía estaba en silencio, sus ojos dorados oscuros aún estaban firmes, como si tuviera el control de todo lo que sucedió, simplemente miró en silencio hacia el exterior de la casa dorada y luego murmuró. No te preocupes, no te preocupes. Viene otro viejo amigo. Creo que deberías estar familiarizado con esta persona, después de todo, he tratado con todos ustedes. En la historia de Songli, los dos también volvieron la vista hacia el exterior con incredulidad. Como esperaba Songli, en el cielo azul a lo lejos, una serpentina blanca pura cruzó rápidamente el cielo. En un instante estarás en la casa dorada. Finalmente llegó a tiempo, eh, señor Songli, y... Rosaline, Tartaglia, no esperaba que estuvieran aquí, los dos ejecutivos están reunidos aquí, esta casa dorada es realmente un lugar atractivo. Sangao, que acababa de llegar aquí, miró a las tres personas que habían estado esperando aquí durante mucho tiempo y no se sorprendió, pero lo saludó calurosamente, después de todo, según la trama, Songli también cumplió el contrato en este momento. Y entregó el corazón del dios del rock a la emperatriz del invierno. Al ver la llegada de un viejo conocido, Tartaglia sonrió levemente, pero la confusión brilló en sus ojos. En cuanto a la señora, a pesar de que sabía que Sangao estaba en Liyue, la noticia de la derrota del dios demonio del vórtice por parte de Sangao todavía la hizo sentir un poco aturdida. Este niño. En Mondstadt, puedes derrotar a Storm Terror, conocido como uno de los guardianes de los cuatro vientos, por tu cuenta. Ahora que estás en Liyue, podrás derrotar al dios demonio superior conocido como el vórtice. Dios demonio. Esta tasa de crecimiento es realmente demasiado pervertida. Ahora que todos están aquí. Entonces es hora de que nos pongamos manos a la obra. Tres. Todavía era un tono familiar sin la más mínima emoción, pero aún resonaba con vigor y calma, y los tres volvieron a mirar a Songli esta vez, y la dama en este momento finalmente no eludió y dijo directamente al grano. Ya que quiero hablar de negocios, señor Songli, o, no, debería llamarlo ahora, emperador Rockin. Ya casi llega el momento, ¿deberías cumplir el contrato que firmaste en ese entonces? Tartaglia simplemente miró en silencio desde un lado y no dijo nada, y lo que lo sorprendió fue Sangao, quien en realidad se quedó a un lado, con las manos en el pecho, esperando en silencio a que se escenificara la escena. Parece que ya sabes quién soy. Todo es ahora, y no hay nada que ocultar, y lo adivinaste bien, soy uno de los siete arcontes de la tierra, el dios demonio de la roca. Morax. Efectivamente, como supuse, este señor Songli es de hecho Morax. Pero no es de extrañar, después de todo, la trama se ha explicado muy claramente, si alguien todavía no conoce la verdadera identidad de Songli, entonces solo puede pasar por el trama de nuevo. Luego, Songli volvió a extender las palmas de las manos, y el familiar elemento de roca se expandió una vez más con el entorno, y las tres personas presentes sintieron una leve sensación de opresión. Pero, afortunadamente, los tres no son personas vulgares y apenas pueden resistir incluso ante la coerción. El corazón familiar del dios resurgió en la palma de su mano, y las líneas misteriosas fluyeron por todas partes con el corazón del dios, y el elemento de roca gruesa quedó envuelto afuera, emergiendo débilmente un aura misteriosa. Este es el corazón del dios del rock. La apariencia no es diferente del corazón del dios del viento, pero lo que representa el dios del viento, es la libertad. Y lo que representa el dios del rock, es un contrato. El contrato está hecho. Aquellos que incumplen sus promesas merecen el castigo de incumplir sus promesas. Esto es, el corazón del dios de la roca, comparado con el dios del viento, también tiene el mismo efecto, señor Songli, o, no, debería llamarse el emperador de la roca. Con el debido respeto, si adiviné correctamente, el emperador fingió su muerte. El ritual inmortal y la aparición del dios demonio del vórtice están todos en tu plan, y todo esto es un juego que tú mismo configuraste. Ante el pinchazo precipitado de Sangao, Songli todavía no tenía emoción, pero después de confiar el corazón de dios en su mano a la dama, suspiró profundamente, giró lentamente la cabeza para mirar a Sangao, sus ojos dorados oscuros estaban entrelazados con complejidad, y después de un rato habló. Parece que ya lo sabes, tienes razón, esto es efectivamente lo que esperaba, la razón por la que diseñé este juego es principalmente para probar a los mortales, tienen la suficiente habilidad. Para abrir su propia era mortal, si fue antes, es posible que no hubieran estado listos, pero ahora parece que pueden estar listos para enfrentar la próxima nueva era, y eventualmente terminaremos en la era anterior, y son nuevas plántulas. Que muda y brota. Es una era que crecerá y prosperará en el futuro. Songli hizo una nueva pausa y luego miró a los ojos de Sangao, con un poco de aprecio y sorpresa, y la voz de Gu Jingguo produjo un tipo diferente de emoción por primera vez. Pero tu metamorfosis. Nunca imaginé que los mortales algún día podrían derrotar al dios demonio, pero ahora tus acciones han confirmado que los mortales realmente pueden derrotar al dios demonio. El futuro de Teiba también debería ser desarrollado y fortalecido por ti. El niño y la dama a un lado no respondieron, pero miraron en silencio a Songli, quien siempre fue tan firme como el monte Tai y se mantuvo erguido, tal vez como un oficial ejecutivo, también vieron la inteligencia y la fuerza de Morax por primera vez. Comparado con el dios Anemo, Morax, obviamente eres más atrevido. Después de todo, el dios del viento del pueblo simplemente desapareció repentinamente, y es aceptable para los residentes, pero declararás directamente la pena de muerte. ¡Qué audacia tan inesperada! ¿Pero no es esto un ejercicio para Liyue? Durante miles de años, Liyue ha sido como un bebé, custodiado por generaciones de inmortales una y otra vez. Es como si no pudieras crecer y siempre estarás acurrucado en un respaldo seguro. Liyue y Monistad son cualitativamente diferentes. Aparte del hecho de que las dos partes tienen filosofías diferentes, Liyue parece ser más próspera que Monistad en términos de gestión y desarrollo, pero de hecho, Monistad es mucho más madura y estable que Liyue. Después de todo, Monistad no cuenta con la protección de generaciones de inmortales, el dios del viento ha desaparecido durante miles de años, incluso si está custodiado por los cuatro vientos, no será fácil ayudar a Monistad a resolver las dificultades durante miles de años. Los mortales de Monistad han confiado en sí mismos. Nunca confíes en los dioses, confía en tu propio ingenio y liderazgo. Para que los habitantes de Monistad estén ahora en armonía y el país esté seguro. Liyue, por otro lado, es muy diferente, y quizás el enfoque de Morax sea realmente profundo. Después de todo, los cinco inmortales cumplieron sus contratos y protegieron a Liyue para miles de personas. Pero nunca pensé en dejar que los mortales se administraran y se desarrollaran por sí mismos. Con el tiempo, la gente desarrolló gradualmente un sentido de dependencia, y cada vez que encontraban dificultades, necesitaban la ayuda de los inmortales, y nunca encontrarían la manera de resolverlas por sí mismos. Esta es también la brecha fatal entre los dos países. Si lo miras desde la perspectiva de la gente, la muerte del emperador de la roca es una mala noticia inaceptable. Pero desde la perspectiva de Teibat en su conjunto, la muerte del emperador le dio al pueblo la oportunidad de prosperar sin restricciones. Tengo que admitir que entre los siete dioses. Además del pequeño y auspicioso rey de la hierba de Sumeru, es famoso en todo el mundo por su sabiduría. La sabiduría de ese Morax es definitivamente superada sólo por la existencia del dios de la hierba. Después de todo, también es el dios superviviente más antiguo y antiguo. Al mirar al adolescente alegre, alegre, libre y alegre, los ojos de Chijín de repente revelaron un poco de nostalgia. En este momento, la apariencia de este adolescente es realmente como la de un chico rubio del que una vez se hizo amigo. Es tan nostálgico. Vacío, estíralo alto. Es realmente propio de ti. Los recuerdos del pasado volvieron a mi corazón, el chico rubio en ese momento estaba muy animado. Alegre y vivaz. Había viajado a Liyue y conoció a Songli. Con los cambios de los años, los dos se han convertido en los mejores amigos del otro. Podemos hablar juntos sobre la vida e imaginar el futuro. Hasta ese momento, la orden de la isla de Skye llegó a Teibat, uno de los siete arcontes de la tierra. A Songli sólo se le podía obligar a aceptar órdenes. Viaja al legendario reino de las maravillas mortales, Kiria. Y cuando realmente ves la tecnología y la fuerza de Kairia. En ese momento, Songli se dio cuenta de repente. Mortal. También tiene el poder de luchar contra los dioses, el poder de lo desconocido. Pero con sólo 500 años de tiempo, pudo resistir a seis dioses al mismo tiempo. Incluso duró varias horas antes de que fuera completamente destruido. Y cuando Songli cruzó el campo de batalla y se paró frente a su antiguo mejor amigo nuevamente como un dios, una amargura e impotencia sin fin llegaron a su corazón, ya entendía que este país fue criado por el vacío y todos los mortales errantes, y ya era capaz de alcanzar tal nivel, incluso tocando el reino de los principios celestiales. Pero en ese momento, quería, que estaba al borde de la destrucción. La vivacidad y el infantilismo del chico rubio han sido completamente destruidos durante mucho tiempo, y todo lo que queda es una ira sin fin y una locura de venganza. Se arrodilló impotente en el suelo cubierto de sangre, sus ojos rojos dorados estaban aturdidos y colapsados. Su mejor amigo, que alguna vez fue alegre, alegre y alegre, se ha vuelto así, incluso Songli, que siempre ha estado tranquilo y calmado, no puede evitar sentir lástima y dolor. Fuera de aquí. Viajero, lo siento, pero no era mi intención destruir el reino que creaste. En. En este sentido, Songli solo puede persuadir con fuerza, y no puede cambiar la situación, y no puede cambiarla. Después de todo, es el dios de Skisland. Nadie puede desobedecer y nadie puede resistir. Ya veo. Gracias, Songli. No te culpo, quiero culpar. Solo se puede culpar al que está en el cielo. En el futuro, haré todo lo posible para vengarme del que está en la isla de Skis. Voz ronca y enojada. Siempre resuena en los oídos de Songli y todavía está vivo en mis ojos hoy. Volviendo a la realidad, Songli miró al joven que era el mismo que el vacío en ese entonces y sintió un poco de pánico en su corazón, pero surgió una pequeña expectativa. Con suerte. No quieres ser el próximo él, pero ya que elegiste este camino lleno de baches. No lo haré, así que baja con tus compañeros. Quizás, en un futuro cercano. Chicos. Realmente podéis. Derrota al dios que se rebeló contra la isla Skis y deja libre a todo Teibat. Sé verdaderamente libre. Este es el final del día, Morax. Realmente te admiro. Los resultados que ha estado esperando durante miles de años ahora se muestran completamente frente a usted y, en el futuro, podrá retirarse verdaderamente y retirarse por completo de la posición de emperador de las rocas, como un verdadero mortal. Viajando a través del polvo rojo y contemplando el paisaje montañoso. Sangao miró lentamente a Songli, y Songli lo estaba mirando en silencio. Los ojos de los ojos oscuros y dorados oscuros se miraron entre sí, como si hubieran llegado a algún tipo de acuerdo, o tal vez fuera el reemplazo de eras viejas y nuevas, con solo mirarlo, podía transmitir su corazón. Al ver que la escena de repente quedó en silencio, Tartaglia bromeó. Está bien, está bien. Ahora que el corazón de dios ha sido entregado, ¿no es este realmente el final, señor Songli? Realmente se está escondiendo lo suficientemente profundo. Incluso si es un maníaco de batalla. Después del bautismo de innumerables batallas, todavía podía sentir el aura rica y majestuosa que emanaba débilmente Morax, lo que también despertó su deseo de volverse más fuerte. Después de todo, su juramento heroico puede entusiasmar a cualquier jugador. Algún día. Te dejaré verme pisotear el trono bajo mis pies. ¿Cómo se ve conquistar el mundo entero? No caigas hasta entonces. Socio. La voz personal de Tartaglia. Solo esta frase son las palabras más impresionantes e inolvidables que puede hacer Sangao, y ahora, los mortales han podido crear un milagro tan asombroso, y es posible que el juramento del hijo ya no sea tan intocable como antes. Es realmente posible que pueda alcanzarlo. Ahora que el corazón de dios está en la mano, entonces no tengo motivos para quedarme mucho tiempo, todos, tendremos una reunión más tarde. Inmediatamente, la dama abandonó lentamente la casa dorada con el corazón de dios, y el sonido nítido de los pasos hizo que Sangao Jin todavía estuviera en sus oídos. Es realmente un sentimiento familiar, y la dama casualmente miró hacia atrás, incluso si fuera Sangao muchos años después, nunca podría olvidar esa mirada, hubo dudas, conmociones y alivio. En ese caso, no tengo ninguna razón para quedarme por mucho tiempo, entonces ustedes dos, habrá un periodo más tarde. Entonces, Chill devolvió su mirada hacia Sangao, y sus ojos ardientes contenían una infinita intención de batalla y un gran espíritu. Como si fuera la voluntad de volver a declarar la guerra a Sangao. Adiós, Sangao. Eres un oponente respetable para mí y he perdido contra ti las dos primeras veces. Pero no seas demasiado complaciente, seguiré haciéndome más fuerte y te desafiaré otra vez. No te caigas. Abajo primero. Amigo. Sangao torció la boca y sonrió, y los dos también llegaron a algún tipo de entendimiento tácito en la oscuridad. En todas partes abrió el puño y levantó lentamente el puño, Tartaglia también levantó el puño tácitamente. Cuando los puños chocaron, se estableció el acuerdo de revancha entre los dos. Este es el entendimiento tácito entre hombres. Con la partida de Tartaglia, solo Sangao y Songli quedaron en la casa dorada, pero Songli, que había estado en silencio y en silencio en ese momento, tomó la iniciativa de hablar en ese momento. Todo ha llegado a su fin. Sangao, es hora de que te vayas. En cuanto al hermano que el viajero ha estado buscando, por favor ayúdame a decirle, no sé dónde está, por cierto, ahora que la ceremonia inmortal está por comenzar, no piensas ir. Ya veo, gracias, en cuanto a la ceremonia inmortal, todavía no participaré. Después de todo, no puedo adaptarme a un lugar lleno de gente y no puedo adaptarme a la forma en que la gente me mira cuando me ven. Como líder con gente común, todavía no puedo adaptarme, olvídalo, está bien dejar que mi hermana me reemplace. Al ver esto, Songli no dijo nada más y exhaló un poco de turbidez. Girando la cabeza para mirar al dragón ámbar en el centro. Sigue siendo tan sagrado y majestuoso, y es poderoso en todas direcciones. Al ver esto, Sangao ya no molestó a Songli, tal vez se estaba despidiendo de su identidad pasada. Después de todo, la era del gobierno del hombre ha revivido por completo. También es hora de que se retiren a las montañas y los bosques y sean testigos de la prosperidad y la gloria de esta era. Una serpentina cruza el cielo. Sangao regresa a Liyue, que todavía está llena de risas y pasión. Mirando el entusiasmo de la gente, emocionado. Y gritando, y al mismo tiempo, las siete estrellas de Liyue están en batalla. Ven y preside esta ceremonia inmortal cuidadosamente organizada por el emperador. Sangao no se apresuró a participar. Simplemente parado lejos en los aleros altos, observando las actuaciones y discursos de todos. La terraza Yujin ha estado abarrotada durante mucho tiempo. Ellos aplaudieron. Esperamos con ansias esta ceremonia. Ya no existe el miedo y el temor anterior, solo hay entusiasmo y expectativa por el futuro. Por supuesto, Sangao no estaba en la escena, por lo que, naturalmente, fue presentado por el viajero y Sangli, y Sangao solo se sintió extremadamente aliviado al ver esta escena, ya que Nisi, quien una vez pudo cantar frente a la atención de todos, ahora podría dar un discurso apasionado a la gente del puerto de Liyue. Tengo que decirlo. La cabecita de cerdo de Sangli realmente ha crecido mucho. Efectivamente, presentar una escena como la atención de 10,000 personas, efectivamente, mi hermana es la mejor en eso, y yo, después de todo, todavía no lo hago. No pertenece a ese tipo de etapa próspera, así que está bien, está bien ser un héroe desconocido, de hecho, no tiene nada de malo. Bang bang bang. Bajo la atenta mirada de la gente de todo el país, los fragantes pétalos de las flores de neón, que simbolizan la muerte de otros, se elevaron hacia el cielo y hacia el cielo azul estrellado, rociando una lluvia mágica de flores significativa y sin precedentes. Por Liyue. Los pétalos cayeron, acompañados de ráfagas de fragancia, que penetraron en las fosas nasales de todo el pueblo, y también en los corazones de todo el pueblo, y el pueblo vitoreó y gritó. Con la postura más próspera para dar la bienvenida a esta ceremonia inmortal más próspera y lujosa. El cañón del precio de la novia se disparó hacia el cielo y un toque de luz de estrellas cruzó el horizonte. Pinta el cuadro en color de tinta más hermoso y grandioso para Liyue. Esta gran ceremonia simboliza la retirada del emperador y la prosperidad del hombre. También inspiró por completo el deseo de todas las personas de perseguir el anhelo y el futuro. Y ahora los mortales ya no tendrán miedo de que los dioses se vayan. Saludarán esta nueva era que les corresponde con la mejor actitud, como un águila joven que sale de una jaula y extiende sus alas. Vuela por el cielo, persigue tu propio futuro y tu vida, y ya no estarás atado por nada. Los fragantes y hermosos pétalos cayeron en la palma de su mano y el corazón de Sangao se llenó de emoción. Al mirar el país que ahora ha sido transformado y renovado, el orgullo y una sensación de logro vuelven a mi corazón. Aunque no asistí a esta fiesta, pude presenciar el cambio de los tiempos. Es el resultado que Sangao más desea. Futuro. Está en tus manos, Liyue Seven Stars, como líder supremo de Liyue. Espero que puedas llevar a Liyue a la prosperidad. Embárcate en un nuevo futuro. No decepciones a Morax. Eso es todo, todas las historias de Liyue. Congélalo todo aquí. Se acabó el telón por completo y, en el futuro, qué emocionante será saludar a los protagonistas. Qué maravilloso viaje. El tiempo es corto, pero también es el más rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, ya ha pasado un mes desde la última ceremonia, y la vida de Liyue vuelve a la normalidad, las calles y callejones todavía están llenos de vida y las tiendas están llenas de negocios. La vida en Liyue parece ser un proceso paso a paso, sin cambios especiales, pero de hecho, todos lo recuerdan. El significado de esa ceremonia inmortal es grandioso. Indica la apertura oficial de la gran prosperidad del gobierno humano, y ahora, el retiro de los inmortales y la muerte del emperador. Los altos mandos de Liyue comenzaron a hacerse cargo oficialmente de todo el país. Los cuatro, conocidos como los grandes héroes de Liyue, deambulan sin rumbo por las calles y callejones en este momento. Aunque ha pasado un mes de aquella guerra, la figura de los héroes sigue grabada en el corazón de todos, y allá donde vayan, serán recibidos con el aprecio y la admiración de todos los vecinos. Un mes es realmente rápido, pero Sangao está triste en este momento. Después de todo, la tarea asignada por el sistema es de tres meses. Actualmente, solo les quedan dos meses para ir a Inazuma, y aunque Ninguan había prometido encontrar una solución en tres meses, es obvio que tendrán que esperar un poco más. He visitado la mayoría de los ríos y montañas de Liyue, pero debo mencionar que Liyue es mucho mejor que las ciudades modernas de Langxin. Después de todo, hay muchas menos intrigas aquí, y algunas son simplemente una vida feliz y ordinaria, y he empezado a tener envidia aquí. Sangao miraba hacia el cielo azul de vez en cuando. Las nubes blancas como el algodón y el sol abrasador reflejan el cielo estrellado lleno de alegría. Es solo que la felicidad es solo temporal y, en el futuro, eventualmente aterrizarán en Skisland. Lucha contra los principios celestiales. Pero después de la batalla final, podrá Teibad volver a su estado actual. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ves preocupado? ¿Tienes algo en mente? Cuéntanoslo y tal vez podamos resolverlo por ti. Como hermana menor, puedo ser la primera en detectar la anomalía de mi hermano cada vez, y esta vez no es la excepción, después de todo, la carne y la sangre están conectadas. La sangre está conectada, tal vez haya realmente una telepatía muy peculiar entre los dos y siempre pueden sentir rápidamente las emociones del otro. El viajero errante también giró lentamente la cabeza, y Paimon también voló lentamente hacia el lado de Sangao, su mirada perpleja proyectada directamente en Sangao. ¿Cómo podía Sangao sentirse incómodo? Ah, eso no es nada. Solo estoy pensando, nuestro próximo viaje. Debería ser Inazuma, conocido como el Reino Eterno, y todavía me pregunto, ¿qué hará Ningguan para llevarnos a Inazuma? Después de todo, ordinario la gente no puede ir allí. Al escuchar esto, los tres no pudieron evitar inclinar la cabeza y pensar. Ningguan también lo había mencionado antes. Conocido como el Reino Eterno, Inazuma. Cuenta la leyenda que siempre hay tormentas sin nubes. Cualquier barco que se acerque será destruido directamente. Además, Inazuma emitió un decreto de cierre nacional y cortó todas las transacciones comerciales exteriores. Se puede decir que si no hay ayuda de otros, solo puedes confiar en el trabajo duro. No existe una fuerza al nivel del dios demonio. Se estima que si no puedes llegar a la zona costera, la despiadada tormenta te hará pedazos. Puedes imaginar el poder del dios del trueno Balsebú. ¿Qué tan aterrador es? De hecho, Sangao también mencionó un camino antes. Después de todo, él y Sangli son lo suficientemente fuertes. Y ambos se teletransportarán, de hecho, pueden unir sus manos y teletransportarse directamente a Inazuma, para poder evitar directamente el alcance de la tormenta, que también es la forma más conveniente de parecer. ¿Este método? De ninguna manera. Por supuesto que no. Esto es demasiado imprudente, después de todo, no estamos familiarizados con la tierra de Inazuma, y si nos apresuramos hacia el pasado, solo seremos considerados un ladrón intruso, y mucho menos viajaremos. Y la cuestión es si podremos afianzarnos allí. No hay duda de que el método de Sangao fue negado directamente, y ahora ha pasado un mes y todavía no hay respuesta por parte de Ningguan. Sangao estaba inevitablemente un poco ansioso, pero Sangli parecía muy tranquilo, pero, efectivamente, todavía hay una brecha entre hermanos y hermanas, y si pueden soportarlo no es una cosa, después de todo, uno es agudo y el otro es crónico. El día pasó rápidamente y el sol abrasador que solía brillar cayó gradualmente hacia el cielo. La nueva luz de la luna vuelve a ocupar su lugar, cae la noche y el cielo oscuro vuelve a brillar con diminutas estrellas. Ofreciendo una pequeña luz a este mundo oscuro. En algún lugar de Liyue, Sangao siempre está sentado en el sofá de la sala de estar, mientras Sangli simplemente lo acompaña en silencio, y en cuanto a Traveller y Paimon, los dos ya tienen sueño. Supongo que a estas alturas todos han entrado en el mundo de los sueños. Toc toc. Un golpe seco en la puerta interrumpió el estado meditativo de los dos y también rompió el silencio en la habitación. Sangao abrió lentamente los ojos. Mirando atentamente la puerta, los golpes continuaron, y luego, lentamente se levantó y se acercó a la puerta paso a paso, Sangli todavía estaba sentado en el sofá, pero sus ojos no podían apartar la vista de la puerta. El pomo de la puerta giró lentamente, Sangao abrió la puerta de repente y el puño con un poderoso estilo de puño estalló repentinamente, pero de repente se detuvo después de ver la sombra frente a él. Pero el puño aterrador todavía hizo que el oponente retrocediera unos pasos. Resultó ser Ningguan. Pensé que era una especie de ladrón, viniste a vernos por la noche, pensaste en algo. ¿Cómo llegó a Inazuma? Mirando la mirada expectante de Sangao, los labios rojos de Ningguan estaban ligeramente levantados y él estaba sonriendo, pero al mismo tiempo, estaba secretamente asustado, la fuerza de Sangao ya era aterradora. Simplemente llevar el puño puede hacerte dar unos pasos hacia atrás, y si lo golpeas de frente, morirás o resultarás herido. Sí, encontré una manera de llegar a Inazuma, pero la tasa de éxito de este método aún es baja, pero también es el método más seguro en este momento. Deja de venderlo. Vayamos directo al grano. Aquí está la idea. Puedo ayudarte a ponerte en contacto con el capitán de un gran barco llamado de Atomen. Su augurio de muerte puede ayudarte a llegar a Inazuma. Y este barco es también el único gran barco que puede cruzar una tormenta sin nubes. ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Un gran barco llamado de Atomen? No puedo evitar pensar en el heroico y heroico capitán de Beidou. No esperaba conocerla finalmente. Tal vez puedas ver a Wanye, conocido como emperador Yeti Andi, en el barco, me emociona pensar en ello. Luego, Sangao tosió levemente dos veces, asintió y aceptó el método de Ningguan. Después de todo, esta es la única manera de llegar allí de forma segura, y el método anterior no funcionará en absoluto. Después de todo, es apuñalada y reflexiva. Incluso un dios demonio de noveno nivel puede dividirse por la mitad, e incluso puede dividir la isla montañosa. Una habilidad aterradora que cambia el paisaje. Balseo. Es el gobernante supremo de Inazuma. Gobernando a todo Inazuma como un dios. Una vez usó el poder de una espada irreflexiva para cortar a muchos dioses demoníacos del noveno nivel. Incluso divide la isla montañosa en 2. Lanza la ahora famosa espada estrecha y desconsiderada. También es una de las zonas más populares y peligrosas del juego. Y el dios demonio Orobús. Fue morir bajo esta habilidad divina suprema, matar al dios demonio del noveno nivel con una espada, es inimaginable, este dios es superado solo por Morax. ¿Qué tan aterrador ha sido? Piensa en los enemigos super fuertes a los que te enfrentarás en el futuro. El corazón de Sangao no pudo evitar sentirse ensangrentado. Después de todo, cuanto más fuerte es el enemigo. Cuanto más puedas estimular el poder del linaje del Saiyajin. Y no puede esperar a pelear con Balseo. Una batalla de los dioses que no ha visto sangre, y ni siquiera se ha encontrado, ha dejado un claro presagio en este momento.